El parque vehicular en la ciudad se ha duplicado en los últimos nueve años según la Superintendencia de Administración Tributaria. En el 2005 circulaban alrededor de 608 mil automotores en el área metropolitana. En la actualidad la cifra es el doble y afecta a miles de ciudadanos que se ven obligados a salir de casa hasta con tres horas de anticipación para llegar a tiempo. El principal motivo de la pesadilla del tráfico se debe a la cantidad de carros y motocicletas que cada año se incorporan. Según registros de la Superintendencia, hasta diciembre del 2013 había 1.176.512 automotores en el departamento de Guatemala. Diferentes analistas indicaron que los causantes que agobian la problemática de movilización son el poco incentivo al transporte público, la falta de educación vial y las escasas políticas para priorizar la regularización del tema. Los expertos consideran que darle prioridad al transmetro, mejorar la situación de los buses y crear más espacios como las ciclovías vendrían a aliviar el embotellamiento en los cuatro ingresos a la capital. El concejal de la Municipalidad Capitalina, Rodolfo Noitze, dijo que el problema también ocurre en Villanueva, Villacanales, Misco y Petapa. Además comentó que una solución se produciría en conjunto con dichas alcaldías. Edwin Escobar, alcalde de Villanueva, sugirió que los servicios públicos y privados se descentralicen ya que, por ejemplo, sus habitantes viajan a diario a la capital para trabajar, estudiar y otras actividades. Amílcar Montejo, director operativo de la Policía Municipal de Tránsito, dijo que realizan varias campañas para alivianar el flujo de tráfico. Enfatizó la importancia de compartir carro para reducir el millón que circula cada día.